TUN TURURUN TURURUN TUN TURURUN TUN TURURUN Hola Tenistas, que tal estáis Siempre hay que ponerse esta Música épica antes de jugar al tenis World Tour o hablar de el, porque vamos Ehh A mi el cancercito que me entra Con este juego es potente Pero bueno, en fin, estamos aquí De buena noticia, por así decirlo Y es que, bueno Os voy a comentar como descargarse A Rafael Nadal Como me lo puedo descargar, como me lo puedo Bajar, pues muy simple La opción más directa y rápida Y sencilla que he encontrado, a no ser que se pueda Hacer desde aquí, que a lo mejor hasta se puede Incluso No lo sé, en fin La opción fácil, nos vamos a la Playstation Store de toda la vida Espera un momento, estoy esperando Vale, gracias, gracias, ya me estaba poniendo nervioso Le damos a buscar y aquí Ponemos tenis, vale, mira Por ahí aparecía Tony Tenis con dos N Importante, muy bien Una vez que ponemos las dos N Aparece aquí tenis World Tour Y le damos Yo el juego lo tengo Comprado Vaya timo Pero bueno Lo tengo comprado Y aquí, ojo antes de darle a cualquier cosa Ya vemos, bueno El trailer típico Y a la derecha vemos los de puntuar Votar Que bueno Yo pues como no podía votar Lo menos cinco estrellas Pues voté una Que era lo mínimo que me dejaba Votar Pero bueno El caso es que si seguimos a la derecha Nos sale ahí complementos Seis complementos Pues le damos Y anda Nos aparece aquí ya Del tirón Rafael Nadal A ver que se podían haber Currado esto No sé Que se viera ¿No? El A Rafael Nadal Como es Está diseñado en el juego Pues molaría también ¿No? Por el tema No sé Es que le han puesto ahí Entre este Y a Gassi O McEnroe ¿Cuál es cuál? Si es que son los mismos Gente Es que se lo podían haber Curra un poco Pero bueno El caso Que aquí está Rafael Nadal Entonces le damos Bueno Ahí veis la fecha Con la que se lanzó 3,5 megas No creo que os pete la consola Así que Ya os la peta el juego en sí Al jugar 16 del 05 de 2019 Fue cuando salió Por supuesto Yo también he votado Una estreña aquí Porque me parece lamentable Que en fin Ya sabéis lo que opino De este juego Si no podéis ver La crítica que le hice Que pronto vendrá Una actualizada Bien 3,5 megas Y bueno Aquí nos cuentan Un poquito Todo ¿No? Uno Dos jugadores Mínimo Bueno Dos jugadores A ver Dobles No se puede jugar Así que Se referirá A dos jugadores Para individuales Porque el dobles Todavía este juego No lo trae Que ahora hablaremos Por cierto De la edición Del Tennis World Tour Edición Roland Garros En fin Lo pillamos Es gratuito Si tienes el juego Si no tienes el juego Pues aunque sea gratuito O no Es que te da igual Además este es uno De los tres tenistas Al menos eso se supone Que estarán incluidos En esa edición Roland Garros Uno Rafael Nadal Y dos Que son dos tenistas Femeninas Que se agradece Porque además Querían ellos ampliar El catálogo De tenistas Sobre todo el femenino Así que bueno Tampoco que Tampoco que hayan tirado Por lo grande Pero bueno Se agradece Como siempre Bueno no No se agradece Porque si no No hubiesen estafado Si se agradecería Pero después de la estafa Como que Después de clavarnos Un cuchillo Que llamen a urgencia Como que no Como que no Como que no Bueno más que llamar a urgencia Es como darnos Ahí un No se Un paquete de tiritas Pues como que no va a ser mucho En fin Luego tenemos por aquí En complementos A la entrenadora Sophie Walker La cual cuesta 5 pavos Y bueno Aumenta la experiencia Y tal Tenemos también El bonus pack De leyendas El cual Si alguien está interesado Porque a ver Cada uno con lo suyo Vale Cada uno hace Con el dinero Lo que quiera Pero si al final Le interesa comprar esto Porque Porque si Pues a ver Yo le recomiendo Que antes de comprar esto Lea lo que ofrece Porque es que Fijaos lo que ofrece Dos jugadores legendarios John McEnroe Y Andrea Gassi Luego 5 cartas De habilidad 5 Ni 4 Ni 6 Ni 10 5 Una entrenadora Que es la que hemos hablado antes Dos raquetas Wilson El autoendo De Roger Federer Primavera De 2018 Que no sé si Está gratuito Ya O sea No sé si es que se actualizó De por sí solo Pero bueno Y una insignia De jugador online Increíble Cuando funcione el online Pues te la darán ¿No? Bien El caso es que esto Te cuesta 20 pavos 20 pavos Cuando Andrea Gassi O John McEnroe Por ejemplo Te cuesta 4 pavos Si Andrea Gassi Te costara lo mismo Que yo no lo sé Porque me venía con el juego Pues ya son 8 Y si pillamos A la chica esta Pues ya son 13 euros Así que Ey Te ahorras ya Un dinerito ¿No? Creo yo Ah no Espérate Si las cartas Pues 5 cartas 3 euros más Cuando te ahorras 4 euros O por ahí ¿No? En fin Que no merece la pena De todas formas Tampoco merece la pena El Legend Bonus Pack ¿Por qué? Porque con la actualización Que va a traer ¿Qué día va a salir El... ¿Cómo se llama? El Roland Garros Este edición Pues va a salir El día 23 Un día justo Después de la salida Del juego Hace un año Que si no me equivoco Salió el día 22 Pues ahora sale el 23 Eso sí Para América Porque como esta gente No tiene respeto Pues para América No sale el día 23 Sale el día 24 Tampoco el 25 Tampoco el 28 En fin Eh... No sé Lo de respetar ¿Para qué? ¿No? El caso es que Esa edición Roland Garros Que sale Como ya he dicho El 23 en Europa Y en el 28 En América Pues... Trae el tema De todas las actualizaciones Que ha habido Todos los parches Y todo el rollo Y todo esto ¿Vale? Que lo trae todo Ya está Y más dos jugadoras Femeninas Porque el otro Masculino Se supone que es Nadal Igual no Igual es Jokovic No sé Estaría bien ¿No? Eh... Que fuera Jokovic Y que Nadal Eh... No sé Fuera ya Un extra Todavía Pero bueno El caso es que Bueno... Eh... Ya está Aquí Aquí está todo Creo que... Sí Creo que hemos terminado Creo que hemos terminado Espero que os haya sido de interés el vídeo Y lo que he comentado un poquito de... De la edición esta especial El caso es que... No sé cuánto va a costar la edición No sé si es que va a ser simplemente una actualización gorda Eh... O simplemente va a ser una especie de... Yo no creo que sea una actualización gorda Porque viendo la carrera que han echado esta gente Supongo que cobrarán por ello Supongo Si no cobran Pues mira un aplauso Uno No más ¿Eh? Así que... No sé No sé A ver A lo mejor lo ponen a 60 pagos como un juego completo Y todo el rollo Ey Que el juego sigue sin tener dobles Que el juego sigue yendo a trompicones Que... Que mucho dar Actualizaciones Y mucho dar tenistas Y no sé qué historia Pero... Ah Eso sí No lo he comentado Hay unas cuantas pistas ¿Vale? Eh... De... Que vendrán con el juego de Roland Garros Obviamente Pues la de Roland Garros Vendrán Lógicamente Y también la de Madrid La de la... La caja mágica ¿Vale? Así que... Bueno Eso... Eso también está bien En cuanto a Roland Garros Pues viene la Philippe Châtret La Susanne La Leiglen Leiglen Perdona por la pronunciación Ya que no 6 Y la Simón Mature Así que... Bueno En cuanto a la caja mágica La Mutua Madrid Open Eh... Pues... Que también estará disponible Y que... Eh... Ambas ¿Vale? Tanto Roland Garros Como la de Madrid Pues estarán disponibles También desde el modo Modo Carrera Desde el modo Modo Carrera No sé por qué he dicho Modo dos veces Pero bueno Eh... El caso es que... En fin... Que es muy tarde Que estoy grabando muy tarde Eh... Después de editar el vídeo De ayer Que por cierto Ya le habéis dado bastante apoyo Así que muchísimas gracias Os lo dejo por aquí Linkeado Por si alguien no lo ha visto Y estar atento también al canal Hoy Porque se supone que subiré dos vídeos Eh... Uno es este Y el otro A sorpresa Ya veremos Si... Si puedo subirlo Porque será sobre el tenis Elbow 4 Y... También comentar que Posiblemente haga un directo Lo que pasa que no sé si me da la vida No sé si me entiendes En fin Que muchas gracias por el apoyo O... Creo que no se me olvida nada Eh... Cualquier comentario Duda o lo que sea Me lo ponéis ahí abajo Y si... Eh... Valga dinero O no Al final Acabaré comprando Por desgracia El tenis World Tour Edición Roland Garros ¿Por qué? Pues porque Eh... Prefiero comentarlo Y darlo a conocer En el canal Además de que Coño Al final saco algo bueno El que es jugar No El que me motiva Al menos Sacando vídeos para vosotros Así que Y también Alejando a gente Que a lo mejor tiene dudas De no ser estafada Pero bueno Ojalá Ojalá Yo no tengo esperanza en ninguna Pero ojalá Sea un cambio ahí radical Y nos encontremos Con un top spin 5 Así increíble Sería genial Porque ya sabéis Que varios trabajadores Del top spin 4 Como cerró la empresa Y tal Lo despidieron Eh... La distribuidora Y todo el rollo Pues... Eh... Se fueron Y crearon otro estudio O se fueron a otro estudio Y crearon este juego Y como veis No se parece una mierda Al top spin 4 O sea Pero nada Es que Es que prácticamente nada Así que bueno Una cosa que sí que Tengo que comentar Por cierto Que Ya que Habéis visto a Nadal Como es Una cosa que sí me gusta Del tenis world tour Y esto no es el fin del mundo Sí Estoy diciendo una cosa Que me gusta Del tenis world tour Tranquilidad en las masas Tranquilidad Que sí Que tiene una menos Eh... A ver Antes de sacar Vale Nadal Pues hace su gesto característico Pero es que no es el único Que lo hace Hay... Bueno Es que eso es lo único Bueno Por ejemplo Hay un tenista Que me encanta Que es Ahora no me sale el nombre Me cago en Panini Chaval Dominic Tim Vale Ese tenista Tiene un saque Que me mola un montón Sí El saque es bueno Además tiene muy buena precisión Y tal Pero no No estoy hablando del saque Estoy hablando de Antes de sacar Como recoge la pelota Y como el gesto Vale El gesto antes de sacar Lo típico Bueno Pues este tenista Dominic Tim Lo que hace es botar la pelota Luego le da con la caña Del... O sea Con el canto de la raqueta Y luego Ojo Porque esto me encanta El detalle este La pelota Bota en el suelo Sube hacia arriba Obviamente Porque subir hacia abajo Es que tú tendrías que estar al revés Pero bueno Sube Y la pelota luego Rueda Por la palma No La otra parte La parte posterior De la mano Y eso Rueda por ahí Y la verdad es que mola Bastante ¿No? Igual No sé Igual he puesto un vídeo ¿Vale? Para ilustrar mejor Porque me estoy explicando Como una M En fin Que no son horas de grabar Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Un saludo Y con esta banda sonora Así que se puede despedir Un vídeo En fin Gracias Y hasta más ver Adiós Tum Tum Tadadam Tadadam Tum Tadadam Tadadadadadam ¡Suscríbete!